R.C.S.A. Ferrocarril está presentando para esta feria Expo Vivienda 2017, tres excelentes proyectos. Tauros Tower está ubicado en Viespaña. Tenemos opciones de apartamentos muy espaciosos, con excelentes acabados y todo con cuarto y baño de servicio. Lemon Tower es un proyecto exclusivo y moderno. Ubicado en Calle 50, el área social estará en el nivel del último piso y podrá disfrutar de las vistas a Calle 50, Avenida Balboa y Cinta Costera. Allion Tower es todo lo que puedas soñar. Ubicado en Dos Mares, es un proyecto exclusivo y contará con solo 36 apartamentos en total. Tendrá gimnasio, área de juegos de niños, área de entretenimiento para adultos y las mejores vistas que puedas imaginar. Los invitamos a que nos visiten y conozcan las promociones que tenemos para ustedes. A-L-D-C-A-Buizen A-L-D-A-Q Gracias.